Hola, soy Pelle Río. Iniciamos la edición de Marca Deportiva, edición número 44, con el supercampeón atlético San Pedro, campeón de la anual. Por el tema de los legales, mírame una vez más. ¡Dale Campeón! ¡Dale Campeón! ¡Dale Campeón! ¡Dale Campeón! A mi mamá, a mi papá, ya me voy a estar aportando. Que nos pasó, te quise saludar, te quise hablar No te guardo el reto, yo quiero que seas muy feliz Pero mírame una vez más a los ojos Comprenderás mi amor por ti, no me dios Pero mírame una vez más a los ojos Nada va a desear, quiero volver a estarás Más no lo esperó, ya terminó Hoy te vi, te pude tanto sin saber de ti Ibas con otro amor, ibas con otro Es que yo, de todo lo que nos pasó Te quise saludar, te quise hablar No te guardo el reto Yo quiero que seas muy feliz Pero mírame una vez más a los ojos Comprenderás mi amor por ti, no me dios Pero mírame una vez más, no te niegues De nada más de ya, quiero volver a estarás Más no lo esperó, ya terminó Magui Colque, goleadora ¿Cómo estás? Buenas tardes ¡Más no lo esperó, ya terminó! ¡Más no lo esperó, ya terminó! Y te vi, te pude tanto sin saber de ti Ibas con otro amor, ibas con otro Es que yo, de todo lo que nos pasó Te quise saludar, te quise hablar No te guardo el reto Yo quiero que seas muy feliz Pero mírame una vez más a los ojos Gracias a él, gracias a él Gracias a él, gracias a él Pero mírame una vez más, no te niegues De nada más de ya, quiero volver a estarás Más no lo esperó, ya terminó ¡Más no lo esperó, ya terminó! 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 Saludos a todos, suerte Gracias Gracias Hoy te vi, te pude tanto sin saber de ti Y vas con otro amor, y vas con otro Es que yo, nos pude todo lo que nos pasó Te quise saludar, te quise hablar No te guardo rencor Si te deseas muy feliz, pero Mírame una vez más a los ojos Comprenderás mi amor por ti No murió, pero Mírame una vez más No te niegues De nada más de ya Quiero volver atrás Más lo nuestro Ya terminó No me canso de decirlo, para mí soy la mejor del equipo ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Vale campeón! ¡Vale campeón!